La policía local de La Rapita, en Tarragona, ha identificado al supuesto autor de los pinchazos a una joven el pasado sábado en un local de ocio. Castilla-La Mancha estudia modificar el protocolo para detectar casos de sumisión química tras confirmar que hay cinco denuncias por pinchazos a mujeres. De momento, los análisis realizados a las más de 60 víctimas que han denunciado por toda España, solo en un caso se han detectado tóxicos.